El último tramo, chicos. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Cuidado. Y allá le dijimos para que traigan. Vamos a ir a buscar los otros en camioneta. Me conseguí. Hay que girar a la izquierda. Y hablé con la Luisa. No lo dudamos. No lo dudamos. No lo dudamos. Y morir. Me piensan que eso se influencia. Yo no tengo tanta. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Este bolín se acercó a los 6 meses y si no, lo dejamos en la casa. Agua. A la habitación. Ahí un botiquito. Ya. Se te hable con la lista que nos está en camioneta con el gran Juan.